Sé que no soy tan alto, sé que no soy delgado, pero déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu corazón, sé que no soy tan rico, pero intento progresar, así que déjame entrar en tu corazón, que juntos vamos a estar, si no somos compatibles, igual no es imposible, contigo al espacio me iré, y allí todo resolveré, sé que mi vida no está resuelta, al menos tengo una camioneta, así que déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu corazón.